La oración Solo el gritar de un montón de paisanos Es que esa noche tan activada El fin de trilla se festejaba Y algunos viejos se referían Sus alegrías junto al fogón Allí entre criollos muy cantores Vivieron su talento dos veramos falladores Y en la canción de amores que era un ruego Brotaba todo el fuego del alma del cantor Y los orzales melodiosos Volcaron a paloso su inspiración ardiente Si pareció que hablar hasta el cordaje Con el lenguaje del corazón El paisanaje sin poder contener La emoción de placer que gozaron En delirio fraternal De emoción sin igual A los dos abrazaron Y las guitarras de buenas mozas Los adornaron con moños rosas Y en tanto al campo lo despertaba La pincelada de la regó Allí entre criollos muy cantores Allí entre criollos muy cantores Vinieron su talento dos ganamos falladores Y en la canción de amores que era un ruego Brotaba todo el fuego del alma del cantor Y los orzales melodiosos Y los orzales melodiosos Volcaron a paloso su inspiración ardiente Si pareció que hablar hasta el cordaje Con el lenguaje del corazón Con el lenguaje del corazón ... ... ... ... ... ... ...